¿Querés que te hagan chicharrones o que? Hoy para el 31 vamos a hacer chicharrones, está gordito este animal ¿Quién es Kaling? ¿Quién es Kaling Nuka? ¡Vámonos Kaling Nuka! ¿Quién es Kaling Nuka? ¿Quién es Kaling Nuka? ¡Vale! ¿Quién es Kaling Nuka? 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 ¡Más simpático! ¿Vamos a poner un nuevo hueso? ¡Verdón! ¡Llega, cuñado! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo a la novia! ¡La novia! ¡A mi hermana! ¡Que quede claro! ¡Sí! ¡Hurmanos! Hoy vamos de metiche Hoy no voy a trabajar Aquí vamos con los señores Aquí vamos con los señores y con Kaling Nuka y con Kaling Nuka Kaling Nuka ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 Aquí vive la mecocha Aquí vive la esposa del patrón Vamos a comprar la hechua Aquí vive la esposa del patrón 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 ¡Vamos! ¡Cállate los tres puentes! ¡Cállate los tres puentes! ¿Por qué le dicen tres puentes? Este es uno. Este es el otro. ¡Vamos! Yo no veo puentes. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay gente que había tres puentes. El nombre viene desde hace muchísimos años. Después hicieron puentes. El Calín ya lo inventó. Tengo toda mi vida de vivir aquí. Y no sabía por qué le decían tres puentes. Porque yo soy de dolor. Ya le vi al otro Calín. Dice el Calín que hay uno donde hay uno estuvo. Donde la gente pasaba el palo. Antes. Bueno. Y vamos aquí por. Llegando a la posa de las cañas de tres puentes. Subiendo para el establo del Zapote. Mira esta papallera. Bien bonita. ¿Están cortando? Pero aquí en este otro lado. Se van cortando las papallas. Todavía le sacan. ¿Qué? ¿Ya está la luna? Sí. ¿Están cortando papallas? Sí. Sí. ¿Y la mil para allá va a salir? Ya casi. 12 días. 12 días. 12 días. Ya está bien geloteado. Ya está negreando el pelo. Y hoy es el 29 de diciembre. Como el 10 de enero. Como el 10 de enero. Nosotros ya te echaron a la cuenta. Ah. Vaya. Vamos allá. Nosotros vamos allá. Y que le traiga el sándwich a Daniel. Vamos a llevar parejo. Vamos a llevar parejo. Está bueno. Ahí nomás papi. Jajaja. Jajaja. Páguelo. Vaya como ya. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo miedo? Llegó Calín al puesto. Llegó Calín al cortador. Jajaja. 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 Hoy ando así como. Como afónico. Ya días tengo. De andar así. Un poco ronco. Ando tos. Y en las mañanas. Así como hoy. Que amanece fresco. Me siento como. Como constipado. Ando. Moco. La mitad del corte. Ah. La mitad de ahí. De lo que queda. ¿Cómo la mitad? El ajo. Para dividir en dos pedazas de esta zona. Ah. En dos pedazas. Ah. Lleves hasta ahí. Bueno. Y que vas a mandar. Dígale. Que yo tengo el cuerpo. apare. Cuérense. 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 Conocerse. C�brado. ¿Cambió llanta estos días? ¿Y esta que anda aquí de repuesto? La quitamos. ¿Pero que no le echaron aire aquel día? Como no, pero vos hablabas de apachar. Sí, hombre, bien agua anda. Bien agua. Bueno, hay que revisarlas. Este video lo va a ver mi hermana. Este video lo va a ver mi hermana. Ahí va a ver a Kalim trabajando. Como corta, sacate de viejo. Bien, hombre. ¿Viene Don Ecta? Mero chalalo. Mero. El recio. Recio. El picaflor. Este es el regero de las bichas, ¿de qué? Kalim. ¿Vos? Kalim es el regero. No le da nada. Ya a nosotros no le sale nada, don Kalim. Salga solo telas, miro. Que solo un écta es el mero crece para las bichas. Ay, creo que nunca había grabado a Chepe Reina trabajando, ¿cierto? O lo van a ver los bichos. Y mi mamá también mira los videos. Ay, pobrecito. Ben Chepito va a ser mi mamá. O me regaña. ¿Por qué no le ayudaste? Me va a decir. No, hombre. Dije, va a alegrar Kalim Reina cuando mire este video. Allá andan mi viejito, va a decir. Yo no sé por qué chingados lo dejan trabajar ese Kalim, va a decir. Es que andan trabajando. Cuando andan trabajando andan bien calladitos. Ahí solo yo de que siempre ando hablando y hablando y hablando. ¿Qué hay, viene ellos? ¿Qué hay, viene ellos? ¿Qué hay, viene ellos? Chuglaras, zacateras tienen. Y que, ¿qué hay que hacer? Chuglaras, zacateras. Chuglaras, zacateras. Y ya está. 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 Y ya está.